Ya era momento de poner orden y garantizar la seguridad de todos los michoacanos, consideraron alcaldes asistentes a la firma del acuerdo para devolver la seguridad a Michoacán. El ayuntamiento hizo un manifiesto desde hace dos meses donde le pedía a la Federación del Estado que actúe y que no estamos a favor ni en contra, estamos en contra de cualquier ciudadano que se arme para que se tome justicia por su propio hermano, para eso están las instituciones. El alcalde de Tepalcaltepec, quien lleva casi un año gobernando en el exilio, confió en que con las acciones que se emprenderán a partir de este acuerdo, volverá a la normalidad. El Estado ha dejado claro que no tiene los recursos ni la infraestructura para resolver un problema que le heredaron, que las instituciones desafortunadamente están debilitadas, eso es una realidad y la Federación tiene todo a su alcance para apoyarnos a los municipios, al Estado, para que se restablezca el Estado de Derecho y para que los civiles, los ciudadanos no tengan que hacer lo que le corresponde al Estado. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda, consideró que los políticos, dirigentes y servidores públicos deben de actuar con la legalidad. Que haya formación de los líderes políticos, que los alcaldes no sean cómplices, que los jueces también actúen con probidad y bueno, pues en la medida de lo necesario la policía y el ejército, pero no podemos pedir que haya un policía y un soldado para cuidar a cada ciudadano, necesitamos nosotros tener conciencia. Suárez Cinda agregó que ante la emergencia que se vive, la Iglesia tiene la finalidad de invitar a todos a la conversión, a hacer apología a una vida de justicia y a estar cerca de las personas que sufren. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.